Mi problema, chicas... Mi problema será... Comunidad... ¡Vámonos! ¡Vámonos todos juntos! ¡Vámonos, avámonos, chicas! ¡Vámonos, avámonos! 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 ¡Vamos allá! Que te vayas bien, que te vayas más Que te vayas de cualquier manera Que te vayas bien, que te vayas más Que mi puerta no es mi problema Mi problema será no un arte Mi problema será no existante Adquirir el resto de vida y seguir Mi problema será no existante Adquirir el resto de vida y seguir Adquirir el resto de vida, que te vayas más ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, le cantamos al desamor también ¿Cantamos, chicas? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!